Hola, en este video de Yoantía vamos a tratar el capítulo 5 del texto de Taggart que trata sobre las analogías. Antes para partir, ¿qué es pensar usando analogías? ¿En qué se diferencia en pensar usando reglas o conceptos? ¿Y para qué sería útil? Como esa es la primera parte de este capítulo. Pensar usando analogías es poder extrapolar el conocimiento que adquirimos de una experiencia, a veces como una experiencia súper aislada, a otra experiencia que tiene algún tipo de similitud. A diferencia de los conceptos o las reglas que implican un conocimiento más general, entonces por ejemplo, si me quieren inscribir en un curso tienen que haber vacantes, por ejemplo, el pensamiento que sería uno basado en reglas o en conceptos que implicaría como que si un curso tiene vacantes, que es algo que tengo, esto es solamente basado en una experiencia, es decir, esa vez que me inscribí cursos, ya, esto va a ser parecido, voy a tratar como de extrapolar esto a una situación nueva. Y por eso, el beneficio particular que tendrían las analogías es que no requieren tener algo como más general, más formado, claro, es como cuando uno tiene ya mucha experiencia, es súper fácil aplicar conceptos, aplica reglas y aquí Taggart dice como ya las analogías son bacales cuando lo que tengo es experiencia súper limitada. Entonces puedo hacer, puedo como generar conocimiento nuevo, puedo abordar situaciones nuevas, incluso teniendo súper poca información. Y más de lo particular a lo particular, eso es lo particular de las analogías. Entonces, pasemos al tiro a la capacidad representacional de las analogías. ¿Qué necesita ser representado para poder pensar o usar las analogías como para hacer procesos mentales? Habría que tener una representación de el análogo objetivo y el análogo fuente. Entonces tendríamos una representación de una situación, un objeto, un algo, este análogo, y una representación de a lo que le queremos llevar, o sea, esta situación, esta experiencia previa que tenemos y de la experiencia en la que nos estamos enfrentando ahora, la situación en la que nos estamos enfrentando ahora. Y también hay que poder representar la relación entre ellas. Entonces serían como los tres elementos que tienen que poder ser representados en las analogías. Tengo un problema con la luz, disculpen. Entonces, tendríamos este análogo fuente y este análogo objetivo y habría que establecer esta relación. Ahora, el desafío está en qué partes, qué componentes del análogo fuente, que no es exactamente igual al análogo objetivo, van a ser relevantes al momento de establecer esta relación. ¿Qué cosas, cuando digo como este análogo es, o A es como B, que sería como hacer esta analogía, qué elementos de A van a ser los que van a ser como B, porque obviamente no va a ser exacta, exactamente, exactamente igual. Entonces, ahí lo que es relevante para Taggart es que estos, sean los componentes de este análogo, que tengan una influencia en la causalidad. Entonces, hay otros que van a ver similitudes superficiales, como las denomina Taggart, que no van a tener, ¿cómo que van a ser eso? Que van a ser solamente como de, como idiosincráticas a la situación particular, pero va a haber algunas que van a ser causales y que van a tener un rol causal, que sí van a ser relevantes al momento de este objetivo nuevo. ¿Por qué? Porque probablemente en este objetivo lo que nos interesa es, efectivamente, como causar algo, lograr algo, entender algo, y eso no se va a, lo vamos a lograr como mediante las similitudes superficiales. Ya. Y también es importante acá entender que estos análogos que menciona Taggart no necesariamente tienen que ser verbales o conceptos, como se dan cuenta. Taggart da un ejemplo en un formato que es como de reglas o como de lógica, pero también podrían ser, por ejemplo, en formato visual, entonces, qué sé yo, una silla, y entonces, claro, imaginemos que somos niños lobos y solo hemos visto una silla en nuestras vidas, y pues vemos otra silla y es como, es que, esta quizás es, también me puedo sentar en la parte del medio y apoyar los brazos en las partes como, me puedo poner los brazos, qué sé yo. O, y, pero claro, no es relevante que la silla, la primera silla haya sido roja y la segunda silla haya sido de minde, y eso lo consideramos algo superficial, pero en cambio lo causal, como, sí, mi poto se apoya en la parte, con tamaño y superficie cómoda para sentarse, va, como, se logra sentarse, ya. Y eso puede ser algo de imagen, por ejemplo. Entonces, no necesariamente tienen que, como las analogías en eso no están restringidas a lo verbal, a lo conceptual, a las reglas, ¿ya? En términos de la capacidad computacional de las analogías, Taggart, al tiro, dice las analogías no son la salvación, lo cual es bastante humilde de Taggart porque Taggart trabaja en analogía y investiga en analogía, y eso, si se dan cuenta, se cita un montón a lo largo del texto. Pero, Taggart menciona que cuando no tenemos mucha experiencia previa, cuando no tenemos suficiente experiencia o conocimiento para formar reglas, para formar conceptos, para formar como cosas más acabadas, las analogías pueden ser una herramienta muy poderosa para pasar de algo que tenemos casi nada de experiencia, como de lo nuevo, de lo casi nuevo, a algo nuevo, como de lo que tenemos muy poquita experiencia, igual salvar, como no quedar ahí totalmente como desnudos ante esta situación casi nueva. Ya. Entonces, ahora veamos cuáles son los pasos que hay que seguir típicamente para hacer un razonamiento de tipo analógico, como lo describe Taggart. Primero nos enfrentamos a un problema nuevo, a una situación nueva, y luego tenemos que seleccionar un análogo fuente que vamos a usar como fuente para este problema nuevo. Después se comparan esos dos, el problema nuevo con el análogo fuente, se adapta el análogo fuente para la situación a la que tenemos que enfrentarnos ahora, y ¡taran! Solución nueva. Ya. Aquí hay dos desafíos computacionales que Taggart entra un poco más en detalle. El primero es la selección del análogo fuente, entonces ahí Taggart propone desde su propio modelo que entrarían en este proceso de búsqueda, porque claro, podríamos elegir entre millones de experiencias, pero entrarían los criterios de similitud como superficial, similitud estructural y similitud en el propósito entre los análogos, y ahí encontraríamos un... en el fondo como una serie de análogos que podríamos seleccionar y elegiríamos el que tenga más elementos en común. Después, el segundo desafío sería que al momento de comparar, dos análogos, claro, si son análogos que son muy similares, es bien fácil la comparación, es como ya, y esto va, y ya, perfecto. Pero si tienen menor nivel de correspondencia, es necesario hacer saltos lógicos o saltos como más creativos o más alejados en el fondo entre uno y otro. Y ahí es como el ejemplo que da de Dennett, del profe, que se transforma en profe titular y decide comerse su propio cerebro igual que los animalillos ellos que citaban. Entonces ahí es una analogía que no tiene mucha similitud, y claro, hay una similitud que se ve estructural o de propósito que uno puede entender, pero para llegar de ese punto a otro se tiene que hacer un salto que es bien difícil, y ahí Taggart reconoce esa dificultad computacional para esos casos donde la correspondencia no está novia. Ya. Y luego empieza a evaluar en el fondo cómo servirían las analogías para distintos procesos mentales más elevados. Entonces la resolución de problemas, ahí es bastante como floja la descripción que se te haga, porque la planificación es ¿Tengo una planificación anterior? ¡Uy! ¿Lo puedo ocupar en una planificación nueva? ¿Tengo una decisión? ¿Lo puedo ocupar en una decisión nueva? Como puedo usar como lo que ya hice antes en planificación, en toma de decisiones y en toma de decisiones para aplicarlos a un caso nuevo. Y también para explicación. No, en explicación es un poquito más complejo, pero ya. Queremos en que para planificación y toma de decisiones es como ya tomé una decisión parecida antes, quizás puedo aplicar algo parecido ahora por analogía. Y ahí, obviamente, ¿cuál es el riesgo de usar este proceso? Es que puedo estar tomando características que no son pertinentes a la situación actual o estar tomando elementos que no necesariamente extrapolan a esta situación actual. Y en las explicaciones, y ahí es bien interesante como más adelante en lo que pasa con la aplicación, es que al explicar algo por una analogía, qué sé yo, hay una analogía en física que es súper conocida que es como la gravedad, es como que yo pusiera una pelota muy pesada al medio de una tela elástica y la tira hacia abajo. Esa es la fuerza de la gravedad. Entonces, claro, no es que sea eso realmente. Entonces, si nosotros extrapolamos cosas que no son parte del problema nuevo que tenemos que enfrentar, vamos a tener concepciones equivocadas de algunos elementos del problema nuevo. Y eso en educación más adelante vamos a ver que muchas veces requiere tener que reentrenar algunas analogías que tenemos como comprendidas de forma extraña. Entonces, como cuando, por ejemplo, uno aprende un concepto nuevo y dice como, ah, pero esto es como represión en Freud. Y yo, ya, sí, pero no exactamente. A lo mejor esa interferencia que nos va a causar como, sí, esto es como represión en Freud, ya lo caché, quizás nos va a causar más dificultades que si lo hubiéramos entendido como desde cero. Ya, ¿qué pasa si aplicamos ahora las analogías al aprendizaje? Habría tres tipos de aprendizaje que son posibles usando las analogías. En primer lugar estaría que cada experiencia nueva es una posible fuente, un posible análogo fuente nuevo. Entonces, ahí sería un aprendizaje así como analógico per se, pero es necesario que haya como esta base de datos gigante que tenemos y almacenamos y eso sería aprendizaje. Ahora, el segundo tipo es como el más, como, estándar en las analogías, que una vez que hago la analogía, no sé qué sé yo, tenía que inscribir cursos en el pugmático y ahora ocupé como razonamiento analógico para inscribirlos en el usachmático. Ah, ya, perfecto. Ese aprendizaje de poder usar el usachmático ahora que como apliqué razonamiento analógico es otra forma de aprendizaje, como una vez que apliqué la analogía y puedo enfrentarme al problema nuevo. Y por último, y esto es como algo un poquito más interesante, es que uno puede generar un esquema analógico, que es entender cuáles son estas similitudes subyacentes a ambos casos, o a qué sé yo, tres, cuatro casos, y uno puede generar una solución más abstracta a estos distintos problemas. Ya, eso con el aprendizaje. También es importante esto del aprendizaje, como que al hacer los pasos puede haber errores, se puede sobregeneralizar, se pueden no incluir elementos importantes, etc. Ahora, en el lenguaje, la analogía juega un rol bien importante para comprender las metáforas. No es tan, Taggart no entra mucho en qué pasa con el lenguaje en general, por ejemplo, la sintábex y la semántica, pero se dice que las analogías tienen un espacio privilegiado para entender qué sería la comprensión de las metáforas. Y que eso es algo que quedaría bien corto los otros modelos de la cognición, de distintas fases representacionales. Ahora, es importante decir que, claro, las metáforas son como bien similares a las analogías, en ese ejemplo que ando en el texto es bien divertido, como Britney Spears es la nueva Madonna, no es que estén diciendo que Britney Spears es una reptiliana que se comió a Madonna y la encarnó en un acto como... No, es como, ah, sí, porque tienen similitudes, que puedo entender hacia dónde van, bla, ya, perfecto. Y las analogías ahí servirían para entender cómo usamos las metáforas cuando una metáfora es efectiva, etc. Y ahí es importante que le peguen una leída también las críticas de algunos autores que consideran que el uso de metáforas es algo aberrante en el lenguaje y no como algo que nos deberíamos entrar en. Es bien interesante cómo consideran distintos autores como que le dan peso en la comprensión del lenguaje. Ya, en la plausibilidad psicológica, tenemos que hay evidencia experimental de razonamiento analógico y del procesamiento metafórico del lenguaje. Hay de ese ejemplo, por ejemplo, de cómo las personas podían razonar usando analogías o si se les facilitaba una analogía, hasta el problema del tumor, de esta ciudadela que la atacaban de distintas partes, bla, y cómo eso permitía, como por analogía, llegar a soluciones. Y también cómo en la comprensión metafórica del lenguaje habría también evidencia de este tipo de procesamiento. En la neurológica, como siempre, como que no hay mucho, habla de algunas localidades, pero no mucho más. Inaplicabilidad práctica, lo que más se centra a Taggart en este capítulo, y que es bien interesante también como ejercicio práctico para ustedes, es pensar que cuando en educación se ocupan analogías, ¿qué es importante para que una analogía sea una herramienta poderosa? Entonces, que sea una analogía que resulte, que sea conocida por las personas a las que se está presentando. Usar varias analogías diferentes, multimodales, bla, hacer visibles los puntos a los que no son similares, etcétera. Y eso, quizás como un buen ejercicio para entender bien cómo los problemas de las analogías es pensar como una vez que ustedes hayan razonado por analogía y hayan dejado alguna embarrada pequeña. Entonces, eso quizás como tarea para la casa de el razonamiento analógico y su aplicabilidad práctica. Eso, que estén muy bien. ¡Chao!